¿Qué tal? Soy David, el general Cuellar. Soy boxeador profesional, campeón mundial juvenil plata de la división Gallo. Tengo 20 años de edad y mi récord es 20-0 contra 10 knockouts. Para mí viene una pelea fuerte, viene una pelea que definirá mi carrera, me ayudará a impulsarme en mi carrera. Así que eso es lo que viene para este domingo, para David, el general Cuellar. Y para el público, una pelea espectacular y con muy buen sabor de boca. Vengo muy preparado, vengo fuerte, vengo con la mentalidad en alto, vengo positivo y vengo creyendo en mis capacidades. Para mí los sueños son metas, para mí los sueños son cosas que sí se pueden cumplir. Para mí no hay un sueño muy grande. Todos los sueños se pueden cumplir. Si te lo propones, si tienes la disciplina y la constancia, puedes cumplir todos tus sueños. Mi sueño es ser campeón del mundo absoluto y dejar una marca en el boxeo. Voy paso a paso, estoy en el camino hacia lograrlo. Voy a dar todo de mi parte para que así sea.